Continuamos con el curso de Docker y en esta ocasión vamos a hacer un contenedor inmutable. Es decir, vamos a hacer un contenedor que tenga ya la aplicación directamente ya desplegada dentro del contenedor y no tengamos ni por qué montar un volumen ni nada, sino que directamente ya tenga la aplicación dentro. Entonces vamos a ir al código para que lo veáis así un poquito por encima. A ver, la única modificación que realmente he tenido que hacer son dos cosas, ¿vale? Son, primero, incorporar el fichero que yo quiero copiar dentro del contenedor, que en este caso será este ficherito que veis que aquí se llama sampler.war, ¿vale? Y lo que vamos a intentar hacer es un proceso de copia, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Pues justo debajo del word in este que teníamos de barra develop barra tomcat, lo que vamos a hacer en este caso es copiar el fichero, fijaos, ¿vale? Entonces ejecutamos la orden copy, le indicamos el fichero que yo quiero copiar, en este caso sería este fichero sampler.war, y le decimos la ruta donde queremos copiarlo. En este caso sería a webapps barra app.war. Es decir, va a copiar el fichero sampler.war, lo van a colocar dentro de la carpeta webapps y le va a dar el nombre app.war. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vayamos a entrar a ese despliegue tendríamos que entrar directamente por barra app, ¿vale? Veis que todo lo demás se ha hecho exactamente lo mismo, no ha tenido que hacer nada más y simplemente tendríamos que tirar a partir de aquí. Entonces, ¿qué pasos tendríamos que hacer en este caso? Muy sencillos, ¿vale? Lo hacemos exactamente de la misma manera. Vamos a pegar este comando, ¿vale? Que sería el de creación de la imagen, como siempre, ¿eh, no? dockerbill-t, en este caso le he colocado ppsa en nombre del repositorio devianjdk-toncatwar, ¿vale? Y le he colocado estas versiones. Sería bookwork 1710. Vamos a ponerle 1.0, por ejemplo, para incluir el nombre de la versión de la aplicación que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Voy a colocar aquí al final también, ¿vale? Guión 1.0, ¿vale? Y vamos a crearlo directamente aquí. Y aquí, pues como veis, ¿no? Como otra vez, ¿no? Lo he hecho con anterioridad. Veis que todos los pasos están cacheados. En vuestro caso, pues tardará más porque tendrá que hacer exactamente todos los pasos. Hacemos exactamente lo mismo para crear lo que sería la imagen, ¿vale? Y veis que en este caso le pongo al final el tag 2.latest. Otra vez lo mismo. Simplemente tendrá que taggearlo y ya está. Como siempre, hacemos el dockerlogin, ¿vale? Para loggearnos directamente contra el repositorio. Aquí directamente empujaremos la imagen, ¿vale? Vale, creo que lo he cortado en vez de otra cosa. ¿Vale? Y otra vez lo mismo. Lo que va a intentar hacer en este caso será intentar subir directamente desde aquí. Entonces veis que todas las capas, más o menos, ¿no? Están capturadas directamente desde la anterior versión que nosotros hemos hecho. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con el tag de latest, ¿vale? En este caso, simplemente le colocamos al final dos puntos latest y ya está. Nos tendría que decir que todas las capas deberían estar ya subidas directamente al docker hub y no debería darnos problema. En nuestro caso, evidentemente, si lo ejecutáis la primera vez, como siempre, tardará hasta que termine de subirlos y ya está. Entonces, ¿qué haremos a partir de aquí? Pues vamos a intentar ejecutar nuestro contenedor. ¿Cómo lo hacemos? Pues como siempre, con el comando dacr run. Le metemos el "-d", en este caso, para que lo arranquemos de servicio. No dejamos de arrancar un toncat. Le damos otro nombre diferente. En este caso le vamos a colocar el name toncat-war. Vamos a cambiarlo de puerto, por ejemplo, al 80-84, porque si tenéis todavía arrancado el toncat de antes, os podría no llegar a arrancar. Aquí no le colocamos ningún volumen porque es un contenedor inmutable, es decir, es una imagen inmutable, es decir, tiene ya todo lo que necesita, lo tiene dentro para poder llegar a ejecutarse y directamente lo ejecutamos a partir de aquí. Como veis, como la imagen es en local y no tiene que hacer nada más, simplemente tiene que arrancarlo y os dais cuenta que ha sido casi inmediato. En este caso veis que efectivamente ha creado aquí este toncat-war y lo tiene aquí desplegado, en este caso en el 80-83. Claro, si yo entro al 80-83 a secas, debería estar levantado el servicio, veis que efectivamente, y luego, como he llamado en el despliegue app.war, tendría que ser el barra app, ¿vale? Y en este caso veis que efectivamente nos ha desplegado la aplicación y no hemos tenido que copiar nosotros nada en ningún sitio ni nada parecido, ¿vale? ¿Qué pasaría en este caso? Que si nosotros cambiamos de versión a una versión más reciente, evidentemente tendríamos que crear una nueva imagen de Docker, subirla, aumentar la versión y luego hacer el despliegue de una nueva imagen porque efectivamente la aplicación va directamente dentro de la imagen. Entonces esto sería un punto muy interesante. Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como estaría configurado, hemos creado primero una imagen basada en una distribución, bien de Vianubuntu, luego hemos creado otra imagen que tenía un JDK adentro, luego hemos instalado toncat y luego hemos intentado meter lo que sería un war, es decir, un despliegue de una aplicación de tipo Java directamente dentro de nuestro contenedor. Si os dais cuenta con esto, más o menos cerramos lo que sería la base principal de funcionamiento de los ficheros Dockerfile. Esto evidentemente puede ser tan complicado como nosotros queramos, pero bueno, yo creo que más o menos con esto cubrimos un porcentaje bastante alto de las necesidades básicas de la creación de imágenes de Docker y ya podríamos continuar con otros elementos diferentes del curso. Así que nada, espero que te salga bien todas estas prácticas y que puedas poder practicar todo esto y que vayas aprendiendo un poquito más de Docker. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!